La Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia de las Drogodependencias ha realizado un estudio sobre la influencia de la emancipación en el consumo de drogas entre el colectivo de jóvenes adultos. Este estudio ha sido presentado por el conseller de Sanidad, Manuel Cervera. La no emancipación de los jóvenes puede convertirse en un factor de riesgo ante el consumo de drogas. El grupo, junto a los jóvenes emancipados económicamente, presentan mayores prevalencias de consumo a cualquier tipo de sustancia adictiva frente a aquellos que ya se han emancipado totalmente. El estudio es una muestra de 1.600 jóvenes de la Comunidad Valenciana de edades entre los 25 y 42 años. La edad media de emancipación de un joven valenciano es a los 34 años de edad. Todos estos estudios que hemos ido presentando durante todos estos años y el que presentamos ahora, la finalidad que tiene es el poder luego tomar medidas de prevención, de comunicación. En materia de prevención, FEPAD plantea diversas acciones como fomentar la salida del hogar paterno de los jóvenes a determinada edad, educar a la sociedad en la importancia de la asunción de responsabilidades por parte de los jóvenes. FEPAD pone en marcha la campaña de sensibilización La Familia Maduro. Con el objetivo de ampliar las acciones preventivas, mediante una serie de animación gráfica, pretende crear una reflexión sobre los riesgos derivados del consumo de drogas. La campaña se presenta en determinados problemas relacionados con el consumo de drogas desde los distintos ámbitos de la sociedad, en concreto una familia. Se trata de situaciones cotidianas que plantean los riesgos y la forma de hacer frente a esta problemática.